A 10 meses de la realización de la 18ª edición de los Juegos Bolivarianos, donde Santa Marta será la sede principal, los escenarios deportivos muestran avances significativos en sus obras. El gobierno nacional ha hecho su aporte, el distrito igualmente, se han contratado el conjunto de los escenarios deportivos en las dos áreas, bien en la vía deportiva bolivariana, bien en el parque deportivo bolivariano, es decir, la antigua vía olímpica, están en pleno proceso de ejecución. El distrito, en conjunto con Coldeportes, han hecho lo humanamente posible para que los espacios deportivos estén listos en el tiempo requerido y Santa Marta pueda brindar las mejores justas de la historia. Estos Juegos, que son unos Juegos del País, hagan quedar bien, por supuesto, a Colombia, que sean los mejores Juegos Bolivarianos, que se hayan realizado, por lo vistoso, por la organización, por la participación de deportistas, ya de entrada va siendo así, por el número de inscritos que tenemos y por el número de países que van a participar. Más de 50 mil millones de pesos serán invertidos. Los estadios de béisbol y softball, complejo acuático, parque de raquetas, patinódromo, estadio de rugby, coliseo mayor y menor, serán algunos de los escenarios dispuestos para los Juegos Bolivarianos, en donde la Perla de América espera lucirse.